Seguridad. Y en noticias internacionales, una nueva pieza que podría pertenecer al fuselaje de un avión desata una frenética búsqueda de piezas en Francia, tratando de encontrar respuesta a la desaparición de la nave MH370 de Malasia Airlines. Número de víctimas mortales por lluvias torrenciales en la India sobrepasan los 400. Las naciones afectadas son Birmania, Pakistán y por supuesto India. Pregunta al día que ya aparece en pantalla para que usted la vea en este momento. Como saben, hoy tendremos en nuestros estudios al candidato Alejandro Yamatei por la presidencia por el partido Fuerza. ¿Tiene preguntas, comentarios? Hágalo también a través de nuestra página de Facebook. Iniciamos con las noticias para esta mañana. Se tiene prevista una nueva jornada de manifestaciones en por lo menos 20 cabeceras en igual número de departamentos, al menos 7 organizaciones sociales, dentro de ellas la Coordinadora Nacional de Organizaciones Capesinas, el Comité de Desarrollo Indígena y Campesino y algunas otras van a solicitar varias demandas, dentro de ellas la renuncia del Presidente de la República y la nacionalización de la energía eléctrica. La convocatoria está prevista alrededor de las 7 y media de la mañana en la capital. El punto de concentración será la Plaza de la España, en donde después van a caminar hacia el Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad y la Plaza de la Constitución, pese a que se afirmaba que existirían varias columnas que saldrían de diferentes puntos de la capital hacia el centro histórico. Los organizadores del evento, tanto como de CENOC como de Codeca, desmintieron que las realizarían, afirmando que en la capital se limitaban solamente a congregarse y que si otros grupos realizaban las caminatas en por lo menos 4 puntos de acceso a la capital, no formaban parte de estas organizaciones. Escuchemos. Las movilizaciones también se desarrollarán en la ciudad capital, en donde los manifestantes se reunirán desde las 7.30 de la mañana en la plazuela Italia. Se espera que cerca de 2.000 personas participen en esta marcha. Los organizadores han asegurado que no realizarán bloqueos ni en la ciudad ni en el interior del país. Una marcha pacífica, ¿verdad? Dije en todos los departamentos, incluyendo la capital, quiero desmentir acá con ustedes por este medio de que han habido informaciones que quieren tergiversar nuestra marcha. No vamos a bloquear grateras en ningún lugar, en ningún punto del país. Va a ser una marcha en todos los departamentos, donde va a comenzar en la central de los departamentos y va a culminar en todas las gobernaciones de cada departamento. Y acá en la ciudad de capital lo vamos a comenzar en la municipalidad. Luego nos dirigimos al Congreso de la República, de ahí a la CC y finalmente culminamos aquí frente al Palacio Nacional. Dentro de los objetivos principales de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, CENOC y del Comité de Desarrollo Campesino, CODECA y otras cinco organizaciones, está de mostrar su apoyo a la CICIG y al Ministerio Público y la de exigir aplazar la fecha de las elecciones si no se aprueban las reformas electorales. Pidiendo también la renuncia al actual gobierno, que lo sabemos todo, ya que está siendo señalado por la Comisión Internacional contra la Impulna en Guatemala, y también pidiéndole la renuncia a los jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, también la renuncia de los 150 diputados del Congreso, ya que ellos han tardado en la aprobación, en las reformas a la Ley Electoral de Partidos Políticos. Y uno de los otros puntos es que si no hay reformas a la Ley Electoral de Partidos Políticos, no hayan elecciones en este 6 de septiembre. Hablamos entonces de lo que va a pasar, ahí tenemos la aclaración por parte de quienes, bueno, están convocando a esta movilización campesina para hoy. Veamos algunos puntos importantes que hay que tomar en cuenta. Les recordamos que son integrantes de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas y del Comité de Desarrollo Campesino. Ellos ya están confirmando que hoy se realizará una serie de manifestaciones en 20 departamentos del país y también en nuestra ciudad capital. Los puntos de concentración serán en Centra Norte, Zona 18. Allí llegarán los campesinos del sector del Atlántico de nuestro país. Molino de las Flores en Calzada Rusbel, integrada por un grupo de campesinos del occidente y en el periférico Puente, periférico y Calzada San Juan por campesinos del occidente. El trébol también se verá con un poco de problema, ya que salen de allí pasando por la Avenida Bolívar, integrarán los campesinos de la costa sur, esta localidad. Plaza España y Plaza Central. Los manifestantes se van a concentrar en el área de Plaza España. Posteriormente llegarán al Congreso de la República, también a la Corte y va a finalizar en la Plaza de la Constitución esta movilización campesina para este día. Continuamos con la información. Y es que en otras noticias, esta mañana los magistrados de la Corte de Constitucionalidad podrían definir la solicitud de amparo interpuesta por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en contra del jefe de la bancada del Partido Patriota, Gudi Rivera, a quien la Comisión y el Ministerio Público solicitaron que se le retire la inmunidad por posible tráfico de influencias. Esto tras las denuncias y pruebas presentadas por la ex magistrada Claudia Escobar, que señaló que Rivera la presionó para que dictara un fallo favorable a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. A cambio de esto, la magistrada resultaría beneficiada con la reelección en la Sala de Apelaciones. También este día se podría definir un amparo interpuesto por el diputado Gudi Rivera en contra de la ex magistrada Escobar. Rivera busca que esta vez se le dé trámite de antejuicio contra la jueza. Ambos son procesos que ya fueron desestimados por los magistrados del anterior corte. Escuchemos las declaraciones del secretario de la Corte de Constitucionalidad, Martín Guzmán. En ambos el objetivo es dejar sin efecto las resoluciones que emitió en cada caso la Corte Suprema de Justicia, con el objeto de que se prosiga o se dé trámite a las diligencias de antejuicio por la denuncia que presentó el diputado Gudi Rivera contra la ex magistrada Claudia Escobar y a la vez que se dé trámite a las diligencias de antejuicio que fueron planteadas por el Ministerio Público contra el diputado Gudi Rivera. Y sin frutos transcurrió la primera sesión parlamentaria en el nuevo periodo ordinario. La ausencia masiva de diputados bloqueaba la actividad, por lo que no se lograron conocer las reformas electorales, mucho menos los antejuicios contra funcionarios que están pendientes, incluyendo el del presidente del país. Esto pasaba. En la sesión ordinaria acudieron todas las bancadas, aunque no en su totalidad, especialmente del bloque líder, ya que se ausentaron más de 40 diputados y del patriota 9. Esto ocasionó que la agenda quedara estancada porque no habían suficientes votos para conocer las reformas electorales y el antejuicio al presidente Otto Pérez Molina. De las 29 excusas presentadas, 22 son de diputados de líder, en su mayoría aducen problemas de salud y compromisos adquiridos con anterioridad, aunque el subjefe de bancada aceptó que se debe a que están en campaña. Hay diputados que a ustedes les consta que han solicitado permiso para dilucidar alguna situación jurídica y los demás que están desplazados trabajando la campaña. Entonces, al final, nosotros hacemos la convocatoria, pero lamentablemente no hemos logrado tenerlos a todos aquí. Se tenía previsto que los diputados conocieran las reformas electorales, aunque aún con la duda si legalmente serán aceptadas, porque en las primeras lecturas fueron aprobadas con 80 votos y no con 105, que se requieren por ser de rango constitucional. Además, sorpresivamente, la Comisión de Asuntos Electorales presentó enmiendas al dictamen en la que se incluyen prohibición del transfugismo y la normalización de la reelección. Tanto diputados como alcaldes, los dos en las mismas circunstancias, se van a poder reelegir una sola vez. Eso quiere decir que eligen ahorita más una vez. O sea, no puede ser dos veces. De ahí dejan un pedido de por medio o dejan X cantidad de tiempo y ya podrán volver otra vez una sola vez. El otro tema que queda pendiente es el antejuicio del presidente Otto Pérez Molina. Los votos del partido líder eran necesarios para retirarle la inmunidad, porque la bancada oficial podría votar en contra. El próximo jueves, los diputados están convocados nuevamente para seguir con la agenda, en la que si quieren aprobar las reformas electorales y retirarle la inmunidad a Otto Pérez, necesitarán 105 votos. Al respecto del tema de las reformas electorales, los integrantes del Grupo Garante del Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia, conocido como G4, están solicitando a los diputados incorporar las peticiones populares en las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, haciéndoles el llamado para que dejen atrás los intereses políticos y personales. El G4 llama a la responsabilidad legislativa sobre las reformas a la ley electoral y de partidos políticos que es determinante para el futuro del país. La democracia, la credibilidad y la estabilidad política de la nación. Los miembros del grupo, integrado por la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica y la Universidad de San Carlos, piden la aprobación en tercera lectura de la ley en el Congreso para que luego ésta sea enviada a la Corte de Constitucionalidad. Escuchemos las declaraciones de los diferentes solicitantes de esta aprobación. También de los diputados, para que prevalezca siempre el amor a Guatemala, no a nuestro partido o a nuestros intereses personales. Si realmente queremos que Guatemala cambie, tenemos que hacer lo posible por hacerla cambiar también en todas aquellas determinaciones. Darle validez legal al voto nulo. Dos, regular la reelección de legisladores y alcaldes. Tres, permitir que comités cívicos electorales puedan postular candidatos a diputados. Cuatro, regular y desestimular el cambio de diputado de unas bancadas a otras, conocido como transfugismo. Si ellos realizan una modificación o una reforma al artículo 196 y al artículo 256 de la ley electoral y de partidos políticos, poniendo unos artículos transitorios. Es urgente que ahora se haga algo por escuchar el clamor popular y que todo se haga dentro del marco de la legalidad. Así como expresar nuestro reconocimiento a la respuesta pronta y clara que la Honorable Corte Suprema de Justicia ha dado al clamor ciudadano en contra de la impunidad. Bueno, y en este mismo tema, por segunda ocasión, un grupo de abogados presentó un recurso de inconstitucionalidad en contra de los procesos que se llevan en el Congreso para la aprobación a la reforma de la ley electoral y de partidos políticos. Esta acción de inconstitucionalidad la interponen basándose en el artículo 175 de la Constitución de la República, párrafo 2, que señala que las leyes calificadas como constitucionales requieren para su reforma el voto de las dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Los abogados consideran que, aparte de violarse la ley, estas acciones por parte de legisladores únicamente atrasan la aprobación de la implementación de una reforma muy esperada por todos los guatemaltecos. Y en otras noticias, en prisión amanecieron los tres familiares del alcalde del puerto de San José, Escuintla, Jorge Alberto Rizo, entre ellos su esposa. Ella y sus dos hermanos fueron ligados a proceso por asociación ilícita, lavado de dinero y otros activos. Ellos fueron capturados la semana pasada, acusados de tener vínculos con el presunto narcotraficante mexicano Ramón Antonio Llanes Ochoa. Durante la audiencia de primera declaración, el Ministerio Público señaló a los tres hermanos González García, Odilia, Israel y Jairón, por tener vínculos con el narcotraficante mexicano Ramón Llanes. La Fiscalía detalló que Odilia González, esposa del alcalde del puerto de San José, Escuintla, poseía en su cuenta 2.5 millones de quetzales, de los que no justificó 1.8 millones. Parte de ese dinero le sirvió para contratar por 100 mil dólares el 31 de mayo de 2014 a Marco Antonio Solís, conocido como el Buki, además de tener cinco bienes inmuebles. En el caso de Israel, se registró 44 millones de quetzales, no justificó 15 millones, explicó el ente investigador. El tercer sindicado, Jairón, no justificó la procedencia de 25 millones de quetzales de 32 millones que tenía. El ente investigador indicó que cada uno poseía al menos cinco cuentas bancarias. En la billetera de Jairón se encontraron un listado de químicos, los que sirven para crear menta anfetamina, que es un estupefaciente. La jueza A de mayor riesgo, Carol Patricia Flores, resolvió ligarlos a proceso por lavado de dinero y asociación ilícita. Los tres fueron enviados a prisión preventiva y se dio un plazo de tres meses de investigación. Bueno, después de este recorrido informativo, ya nos vamos a las calles para contarles cómo está esta movilización campesina para esta mañana. Y ahora sí, vamos a los departamentos. Tenemos información de la provincia con Lorraine. Conocemos qué es lo que sucede en el interior de nuestro país y ponemos en pantalla la portada departamental de Prensa Libre para conocer esta información. Presuntos sicarios caen en Barberena. Al menos cometían un error.